No me vuelvo a enamorar, me da miedo la tristeza, me hace daño hasta el llorar, el vivir de esta manera, no me vuelvo a enamorar, ya no quiero que me mientan, y otra vez me hagan soñar, y otra vez yo me arrepientan, no me vuelvo a enamorar, ya no quiero que me quieran, que me vengan a contar, tantas cosas que me hieran, no me vuelvo a enamorar, el amor me ha convertido, en errante que de anidar, se perdió por el camino, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, no quisiera que el destino, otra vez me haga esperar, ese amor que nunca vino, no me vuelvo a enamorar, es vivir una mentira, cuando se ama por amar, y el amor se hace rutina, no me vuelvo a enamorar, he sufrido ya bastante, y ahora que ella ya no está, sufro mucho más que antes, no me vuelvo a enamorar, 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 si por ella yo me muero, no me vuelvo a enamorar, Gracias por ver el video